La tecnología también es la fomera, a la heredera su tenura, si pasa sobre la arena, si va pisando la luna, si pasa sobre la arena, si va pisando la luna, el trigo que va cortando, madura por su senura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, el sauce de tu casa, te está llorando, porque te roba la eulogia carnavaleando. Porque te roba la eulogia carnavaleando. La cara se le narina, la sombra se le narina, la sombra se le narina, se le entreverán las penas, viene en un caballo blanco, la caja en sus manos sienta. Y cuando se hunde en la tarde, es una Dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde, es una Dalia morena, el sauce de tu casa, te está llorando, porque te roba la eulogia carnavaleando. Porque te roba la eulogia carnavaleando. Am.